La verdad que sí lo veíamos tan lejano poder llegar a todo esto. Cuando han comenzado unos chicos universitarios a empezar a juntar a los cartoneros, a empezar a organizarlos para que puedan llegar a este objetivo de poder estar organizados, conseguir dignificar su trabajo. Hoy, en nuestro sexto aniversario, la verdad que estos son los frutos de hoy en día. Más de 300 familias trabajando, familias cartoneras, y la verdad que es orgulloso y tenemos para muchos años más porque sabemos que los vecinos, por ahí la población que desconoce, ve todo este material reciclado como una basura y para nosotros es una fuente de trabajo. Sí, la verdad que lograr como objetivo, uno de los grandes objetivos, ha sido poder organizar a compañeros que, o sea, siempre hemos trabajado de una forma muy vulnerable, donde no tenemos horario ni jefe ni patrón, y hoy para nosotros poder incorporarnos, tener esa clase de gestión para poder salir adelante, la verdad que es muy bueno, y es muy bueno todo lo que vamos creciendo, es muy bueno cómo podemos dar trabajo a compañeros que vienen a solicitar en una parte como un plan que tenemos de trabajo, un plan de trabajo de reciclado. Así que eso es fundamental que, más allá de que estamos organizados, más de 300 familias y hay otras familias que todavía están por afuera y que se quieren organizar y que quieren trabajar y que quieren dignificar también su trabajo. Muy importante el reconocimiento y la verdad nosotros estamos muy orgullosos, como dice el compañero, del gran paso que hemos dado, y que la comunidad santiagueña nos reconozcan como verdaderos actores del reciclado, porque eso es lo que son los cartoneros, verdaderos actores fundamentales en el reciclado, eso a nosotros nos orgullece, la dignificación, el crecimiento que hemos tenido, así que hoy lo celebramos a tremendo, porque es tremendo sudor de los compañeros del día a día, esto es un trabajo muy sacrificado, como dice el compañero, pero estamos tratando y logrando día a día de que eso mejore para nosotros, para que haya un mejor ingreso para el compañero, que hoy quizás estamos aquí, pero quizás mañana ha pasado una empresa, podamos manejar todo esto, así que es un orgullo tremendo la celebración que estamos teniendo hoy. Al menos hoy hablo por mí y por mi compañero, hemos crecido un montón, quizás antes no podíamos estar ante ustedes, poder hablar, manejar estas clases de palabras, pero bueno, eso es gracias a nuestro cuerpo técnico, gracias a capacitaciones que recibimos constantemente, y así también transmitimos a los demás compañeros, que son compañeros de calle, cartoneros, que quizás no han tenido un estudio, y hoy nosotros podemos brindarles ayuda al compañero, así que un orgullo tremendo de cada uno de nosotros poder crecer día a día, de eso se trata.